petróleos mexicanos es una empresa productiva del estado el dueño es el gobierno de méxico que ha manifestado a través del director designado que la intención es fortalecer el papel de pemex como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del estado petróleos mexicanos ha llevado a cabo acciones de apoyo social para varias comunidades con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y salud de diferentes municipios hace unos meses hizo entrega de vehículos para la salud y seguridad en el estado de tabasco los vehículos proporcionados forman parte de las 588 acciones de responsabilidad social autorizadas por pemex para beneficio de los tabasqueños con una inversión de 63 millones de pesos petróleos mexicanos entregó 23 vehículos para la salud y seguridad así como para saneamiento y recolección de basura en tabasco como parte de su responsabilidad social según indicó la empresa pemex esta acción tiene el objetivo de mejorar los servicios públicos a cargo del gobierno estatal y de los ayuntamientos de cárdenas centla y comalcalco así como también para los municipios de cunduacán jalapa jalpa de méndez macuspana y paraíso de acuerdo con pemex de los 23 vehículos entregados 8 son patrullas para la secretaría de seguridad y protección ciudadana 2 son para desasolver combinado para la comisión estatal del agua y saneamiento y 3 son ambulancias de traslado que la secretaría de salud destinará a los hospitales de cárdenas y de cunduacán así como al servicio estatal de urgencias estos vehículos proporcionados forman parte de las 588 acciones de responsabilidad social autorizadas por petróleos mexicanos para el beneficio de las y los tabasqueños desde diciembre del año 2018 hasta la fecha de esas acciones 422 ya fueron concluidas otras 89 se llevan a cabo actualmente mientras que 77 empezarán a ejecutarse en el menor tiempo posible además de la entrega de vehículos pemex también ha donado 20 millones de litros de combustible y casi 7 mil toneladas de asfalto al gobierno de tabasco y sus municipios alcanzando un bonto de inversión por el orden de los 2.600 millones de pesos equivalente al presupuesto anual de cárdenas como alcalco y paraíso no se trata de un acto de generosidad sino de justicia pues se trata de resarcir a los estados y municipios lo que le corresponde de acuerdo con el impacto que tiene la actividad petrolera en cada región dijo octavio romero oro pesa director general de pemex además destacó que actualmente en tabasco se extrae casi el 50 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos líquidos por encima de campeche y veracruz petróleos mexicanos no sólo está ayudando al estado de tabasco ahora también apoya al estado de campeche con la donación de varios equipos con estas acciones vemos claramente que el dinero alcanza para más cuando hay un buen administrador estos recursos es un acto de justicia porque es de alguna manera retribuirle al estado de campeche lo que el estado de campeche durante muchísimos años le ha entregado a la federación venimos a resarcir a un acto de justicia de lo mucho que campeche merece y de alguna manera lo que podemos entregarles en este momento son una ambulancia de urgencias médicas el equipamiento para ocho centros de salud el estado cuatro camiones cisterna 10 motopatrullas la pavimentación de dos tramos de la calle en la calle 35 a todo esto suma alrededor de 27 millones 250 mil pesos esta empresa tiene mucho para darle al país y desde luego campeche tiene mucho para darle al país cuando hablamos de la generosidad de pemex de la donación que pemex hace a los estados y a los municipios porque en estricto sentido no es un acto de generosidad es un acto de justicia lo que se hace es resarcirle a los estados y a los municipios lo que les corresponde de acuerdo con el impacto que tiene la actividad petrolera en dichas regiones lo que hoy entregamos van a ser 23 unidades destinadas a los servicios de seguridad pública salud saneamiento y recolección de basura con una inversión por el orden de los 63 millones de pesos al gobierno de tabasco a través de la secretaría de seguridad y protección ciudadana ocho patrullas a la comisión estatal de agua y saneamiento dos bactos se desasolve a la secretaría de salud dos ambulancias de traslado para los hospitales básicamente de cárdenas y de cunduacán y para el sistema nacional de urgencias y estas 13 unidades que entregamos hoy al gobierno que encabeza el capitán carlos manuel merino campos significan un monto adicional de 30 millones a los municipios también les vamos a entregar 10 vehículos con un número una inversión de 33 millones de pesos de la siguiente manera al municipio de cárdenas centra como alcalde cunduacán y jalapa uno cada cada a cada municipio un un recolector de basura a alpa de méndez un báctor de desasolve y a macuspana y paraíso un recolector de basura y un báctor también de desasolve en suma a lo largo de esta administración se han realizado y entregado 588 acciones de beneficio social desde diciembre del 18 que comenzó esta administración y la satisfacción es que gracias a que tenemos a un presidente como aquí se dio hace un momento el mejor presidente de muchos muchísimos años estamos sacando adelante esto lo que merece tabaco esto y muchísimos más muchas gracias compañeros Gracias por ver el video.